Vamos a hacer ejercicios de glúteos. Nos ponemos enfrente de una pared, las manos se quedan en la pared para no perder el equilibrio, elegimos una pierna y la vamos a llevar recta como un palo hacia atrás, mantenemos y volvemos. El ritmo es lento, llevamos hacia atrás la pierna en uno o dos segundos, mantenemos un segundo y bajamos. Seguimos hasta 10 repeticiones, intentamos que la punta del pie se mantenga recta, la tendencia es que se vaya la punta hacia afuera, pero la intentamos colocar en paralelo al otro pie con la punta recta. En estos ejercicios de glúteos vamos a notar que se cansa casi más la pierna que tenemos parada que la que está haciendo ejercicio, es lo habitual. Haremos 10 repeticiones con un lado y seguiremos con el lado contrario. Punta recta, es poco recorrido, pero la pierna va muy recta y la punta no dejamos que se vaya hacia afuera. Hacemos la última repetición con la pierna contralateral y pasamos al minuto de marcha rápida entre ejercicios. Vamos ahora a realizar un ejercicio de glúteos, otra vez del glúteo medio, nos ponemos de cara a la pared, nos vamos a ayudar de la pared para que no perdamos el equilibrio, no nos caigamos, apoyamos un poquito y lo que vamos a hacer es con la pierna que vamos a trabajar, la vamos a separar. La pierna totalmente recta la separamos un poquito en dos segundos, mantenemos y volvemos. Volvemos a separar, un, dos, mantenemos un segundito y volvemos. Seguimos haciéndolo, la tendencia es que la punta del pie se quiere ir hacia afuera, pero la mantenemos recta o incluso la giramos un poquito hacia adentro. El ritmo sigue siendo lento, un par de segundos hacia afuera, mantenemos un segundito y volvemos como en tres. En este ejercicio también se cansa la pierna que está quieta porque está todo el rato manteniendo la contracción. Entre ejercicio y ejercicio podemos dejarle un poco de reposo a esa carga. Vamos a hacer diez repeticiones con cada pierna. Hacemos una última repetición, separamos, mantenemos ahí, la dejamos y volvemos a hacer un minuto de marcha rápida entre cada ejercicio. ¡Gracias!